. ¿Pero todavía no están las escaleras de acceso? Esa es la parte de arriba. Esa es la parte de arriba. No, al lado, al lado. Dicen que hay como noventa. ¿Ah sí? Hay como noventa. Esa es una tribuña impresionante. La verdad que es impresionante. Tiene que traer las dentadas. Mañana dicen que entra. ¿Ah sí? Sí. Después la dentada, la arma en los escalones arriba, ¿no? Claro. Porque primero tiene que traer las losetas. Esa tiene que poner las losetas. Piedra pobre para limpiar. Está bárbaro, ¿eh? Está bárbaro, ¿eh? No. No. No.